¿La Biblia apoya la esclavitud? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a CiberSaulo. Mi canal, mi nombre es Hugo Vásquez. Una de las objeciones que muchas veces se presenta por parte de no creyentes en contra de la Biblia es que la Biblia aparentemente puede ser que apoya a la esclavitud porque de pronto no es específica en contra de la esclavitud. ¿Pero es esto verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Lo primero que tenemos que pensar es que la esclavitud, cuando nosotros pensamos en esclavitud obviamente estamos pensando en términos modernos, en lo que nosotros conocemos como esclavitud lo que hemos experimentado. Algunas características de ese tipo de esclavitud como por ejemplo era una esclavitud racial, lo que nosotros conocemos en donde a veces se considera a personas que valen menos que otras incluso que no tienen valor y por eso se podía en algún tiempo o se puede en algunos otros contextos esclavizarle de esa manera. Pensamos en una esclavitud en donde no se tiene derechos, en donde se puede maltratar a los esclavos. Sabemos que el esclavo es una propiedad privada del amo, por decirlo así. Entonces, obviamente este tipo de esclavitud que nosotros conocemos está en contra de todos los derechos humanos, por eso se celebra en muchos países que este tipo de esclavitud haya llegado a su fin. Y obviamente esto no es algo solamente de tiempos modernos, sino que es algo que siempre ha existido en la historia del ser humano por causa del pecado del ser humano. Muchas veces, muchas personas se han convertido en opresoras de otros seres humanos. Eso es lo que ha producido la esclavitud desde siempre. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia sobre ese tipo de esclavitud? Estaba yo leyendo un pasaje que me llamó la atención, por eso quise hacer este video, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, unos versículos desde el 12 hasta el 18. Dice, Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón apoyándole sobre, apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el óvulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida, y lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante esos seis años te costaron apenas la mitad de lo que habrías pagado a un empleado. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí en este texto vemos algunas características de cómo era el sistema de esclavitud, por decirlo así, según era permitido en la ley del Antiguo Testamento. Y desde ahí ya nos podemos dar cuenta del error de pensar en la esclavitud que se menciona en la Biblia en el Antiguo Testamento con la mentalidad que nosotros tenemos de la esclavitud que nosotros conocemos. Aquí podemos ver que estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Vemos en este texto y en otros textos de la ley del Antiguo Testamento que obviamente la esclavitud no era por cuestiones raciales, era una decisión que una persona tomaba por necesidad económica de venderse a otra persona por cierto tiempo. Entonces, obviamente esta no era una esclavitud para siempre ilimitada, sino que era por un tiempo limitado. La ley del Antiguo Testamento expresaba que en el séptimo año, es decir, cada siete años, los esclavos eran liberados. Y durante el tiempo de servicio, los esclavos también tenían derechos, incluso tenían también un día libre, es decir, cosas que no se experimentan en la esclavitud que, como dije, nosotros conocemos. Es más, vemos en el texto de Deuteronomio que leímos que los esclavos cuando eran despedidos en el séptimo año, incluso tenían que ser despedidos con una compensación económica por su servicio. Eso vimos en el versículo 13 y 14 de Deuteronomio 15, que decía, y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías, abastécelo bien con regalos de tus graños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Vemos que era una especie de liquidación, por decirlo así, por los servicios prestados durante esos seis años. Entonces, según el sistema y la ley del Antiguo Testamento, los esclavos eran personas de igual manera con los mismos derechos de otros. Incluso el texto mismo nos menciona que había esclavos que por amor, es decir, porque de pronto estaban bien sirviendo en esa familia, por amor decidían seguir sirviendo a sus amos después del año sabático, después de los seis años. Entonces se mencionan ciertas condiciones, bueno, tiene que perforarle el oído y de esa forma se deja claramente que fue una decisión personal del esclavo quedarse a su servicio para siempre. Entonces, para aquel tiempo, esta regulación que hace Dios de la esclavitud era liberadora. Sí, es muy diferente de la esclavitud que podemos ver en otros contextos. El pueblo de Israel mismo experimentó la esclavitud en Egipto y Dios fue un Dios que le liberó de ese tipo de esclavitud porque Dios es eso, es alguien que nos libera y la ley de Dios también en ese sentido era liberadora. No es la misma esclavitud que se podía experimentar en esos contextos o que nosotros con nuestra mentalidad, cuando vemos en tiempos de esclavitud a las personas de raza negra, nosotros pensamos con todo eso. Entonces vemos que la regulación en la Biblia era muy diferente. Y en el mismo Antiguo Testamento podemos ver que está claro que Dios nunca respaldaría la explotación del ser humano. La Biblia en el Antiguo Testamento condena cuando el ser humano quiere oprimir o explotar especialmente a los pobres. Por ejemplo, un texto entre muchos en Isaías 10, en el capítulo de versículos del 1 al 3, dice Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? ¿Cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán su riqueza? Es uno de varios textos en donde Dios denuncia todo tipo de opresión, todo tipo de explotación entre los seres humanos. Entonces está claro que pensar de la esclavitud del Antiguo Testamento en nuestros términos modernos es muy, muy diferente. Más bien es un mensaje liberador. Ahora, ¿qué enseña el Nuevo Testamento sobre este tema? Aquí es más claro que para Jesús todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Ese fue el mensaje de Jesús desde siempre. Los pobres, los enfermos que también eran rechazados en aquel tiempo, todos en Jesús tienen la misma dignidad. Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso el amor es el centro del mensaje de Jesús. Jesús pide amar incluso a los enemigos. Jesús pide tratar a los demás, hacer con los demás como quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Y si nosotros cumplimos esto, pues no queremos que nadie nos esclavice y por ende no vamos a esclavizar a nadie. Entonces el mensaje de Jesús es claro en cuanto a la dignidad de todos los seres humanos. El apóstol Pablo también enseña lo mismo. Enseña la igualdad, la dignidad en todas sus epístolas de acuerdo a los valores del reino de Dios. Por eso en Gálatas 3.28 en donde está hablando de la diferencia entre judíos y gentiles, dice una frase que es muy importante cuando menciona Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y no se diga, por ejemplo, la epístola de Santiago y tantos textos que tiene esta epístola en contra de la opresión a los pobres. Por ejemplo, Santiago 2.5-8 dice Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no he escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes dan menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En definitiva, en el Nuevo Testamento es muy claro el mensaje en defensa de la dignidad del ser humano. Por conclusión, el Nuevo Testamento y la Biblia entera está en contra de todo tipo de esclavitud. Y eso incluso es la explicación de por qué muchos movimientos que lograron la emancipación de la esclavitud en muchos países han sido liderados y formados en base a los valores y los principios cristianos. Tal es el caso de William Wilberforce en Inglaterra, por ejemplo, una persona que luchó toda su vida en contra de la esclavitud en base a sus principios cristianos. Entonces, obviamente, los principios cristianos han inspirado estos movimientos. Ahora, alguien puede preguntar ¿por qué entonces Jesús o Pablo no lucharon en contra del sistema de esclavitud de su tiempo? Ante esto, la respuesta es que debemos recordar que el proyecto de Jesús no fue un proyecto político en el sentido de que Jesús buscó tomar un poder político o buscó reestructurar el sistema, las leyes, para así cambiar la sociedad. Ese no fue el camino de Jesús. El camino de Jesús fue diferente trabajar con las personas, con el corazón de las personas, cambiar el corazón para que así pueda cambiar la sociedad. También debemos pensar que vivir en el imperio romano de aquel tiempo no es lo mismo que vivir en las democracias, bueno, democracia entre comillas, pero sí en los sistemas más democráticos en los que vivimos actualmente. Pero Jesús sí dejó claros sus principios y la Biblia y el Nuevo Testamento dejan claros los principios. Y son esos principios los que han inspirado durante generaciones para también producir cambios sociales. Es lo que me inspira a mí, por ejemplo, y lo que inspira a muchas personas para luchar en contra o levantar la voz, por lo menos en contra de toda ley o todo sistema que sea injusto, que vaya en contra de la vida, de la dignidad de los seres humanos. Eso es lo que Jesús busca en su reino y es lo que los cristianos continuamos haciéndolo. Entonces, eso quería comentar en este video sobre el tema de la esclavitud. No sé a ustedes qué piensan, déjenme sus dudas, sus comentarios, pero como hemos visto, los principios bíblicos son muy claros en ese sentido. Muchas gracias por estar siempre pendientes de este canal, de estos videos. Si les ha gustado este video, ayúdenme siempre con un me gusta, compártanlo en sus redes sociales, déjenme un comentario, así también me ayudan. Búsquenme en las redes sociales, como si les hablo, en cualquier red social. Como siempre les comento, si desean apoyar de otra forma este ministerio, también pueden hacerlo. Hay muchos enlaces en la descripción del video de maneras en las que ustedes pueden apoyar también. Y si desean seguir mirando algo, aquí hay dos videos que seguro les puede interesar también. y aquí hay un enlace para que se suscriban al canal si es que están aquí por primera vez. Conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga.